buenos días amigos nos encontramos aquí con la señora clementina aquí en la comunidad de aislar aislar se llama este ya se dedica a hacer comales comales de barro ahorita aquí pues está haciendo un comal este y pues apenas lo está haciendo están crudos aquí por ejemplo ahí tiene ya hechos dos esos comales los es ahorita temprano temprano y este cuántos comales hace al día cinco meses como cinco abajo le pone que éste es mi casa para que no se pega ok bueno pues estos comales de qué material que usamos tierra amarilla por aquí hay tierra amarilla está lejos y este entonces en el día de 5 y en la semana cuánto se hace sí verdad porque este y luego creo que mañana va a llover no vengo de este lado porque el sol está algo fuerte y luego el celular se apaga este aquí qué tiempo los deja secándose estos ah porque hace buen sol y ya después de ahí los que más a los lizan así con una piedrita o con un palito y una piedra los cocen con notas ok bueno este eso como les estoy de encuentro los venden varía el precio por allá no 80 hasta 90 no es el más grande que hace o hace otros más grandes es el más grande pero hace más chicos también y toda la forma es lo que es la rueda la hace manual ya le sabes y ahí eso la digamos la tierra va mezclada con arena va porque lo que me decía la señora la otra señora que lleva arena hay que colarla como que no lleve piedritas no pues está bien este y si los llega a vender o a veces no los venden porque aquí me dicen que hacer hay muchas señoras que hace o personas que hacen comales y este y los venden también aquí en la comunidad pero casi todos los llevan a tanto yuca pues no hay muchos lugares que hagan comales hay pocos yo no más conozco ahorita aquí y allá en guayabo chico entonces este también la señora y la señora los vende ahí en su comunidad no sale ella porque dice que tiene niños chiquitos y luego no los puede llevar se quiebra tienes que con cuidado con a contra por periódico pues qué bueno hace más pequeños mejor y eso en cuanto lo da los más chiquitos 40 pesos ya tiene tiempo usted haciendo comales yo voy a cumplir un año pero tengo tiempo tengo tiempo tengo más que me dejo también trabajo cuando voy a trabajar también a mí y que me enseñó a los comales a solo a su suegra hace comales ya ya aprendió y se ayuda con eso algo no aquí tiene la tierra que utilizó esa es la tierra amarilla verdad ahí ya está limpia no este penes lo voy a amasar esto y lo hace aquí en esta laja si en esta piedra ahí tengo la arena ah la arena es el arroyo verdad si porque así me dijo aquella señora que lo va a buscar al arroyo si me vine para acá porque está fuerte el sol y se oscurece aquí la pantalla me viene caminando de la carretera porque no hay fui allí donde se paran según las que vienen para acá no hay ninguna casi no hay verdad ya no hay nada que vender apenas el domingo apenas los domingos a veces no hay carros también ya me salgo hasta el lado si pues ya están acostumbrados ahí ya lo está alisando porque luego queda una parte más gruesa y otra parte más delgada por ejemplo aquí esta parte de acá se ve que está más delgada que esta esa se queda se ve que está más gruesa mi celular es el 189 si yo vi una señora que hace los chichapales las casuales rápido las hace pero no 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 son jarros son de esos más grandes este lo hacen por allá por esta mitad te crees no no yo fui acá por este de por venir por allá y lo que me afecta es el sol bueno si bueno yo quería saber aquí me dijeron la mera mata de los comales ah si es que hay lugares donde se dedican a una cosa y otros lugares a otra cosa si no 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 hacen abanicos otros hacen puros petates si como un guayabo chico puros petates chiquitos medianos grandes yo también lo pude hacer pero ya lo peje de hacer si este quise venir ahorita porque creo que mañana va a llover mañana pasado viene un huracán fuerte que bueno que lleva ya sí sí pues aquí andamos este bueno yo este aparte de otra cosa el video que grabo es para un canal que se llama canal TN este canal lo dedico a grabar videos nada más de puras cosas que hacen en las comunidades todo lo que hacen como las canastas las escobas los comales las canastitas los venaditos todo eso y luego los que ven los videos en muchos casos la gente les compra también sirve para que sepan donde los hacen aquí en Islar pueden venir aquí Islar en el municipio de Tantoyuca pueden venir y preguntar por ustedes la señora Clementina ya si quieren comales aquí ya saben donde es verdad y para eso es el video para que conozcan donde los hacen este tengo varios señoras que he ido a grabar y les han hablado y les han comprado canastas les han comprado cosas de lejos y los mandan y eso es un beneficio porque si venden más y esa es la idea de este video que los conozcan que es lo que se hacen en las comunidades de aquí de Tantoyuca y este y pues en esto andamos y ahorita pues voy a irme ya para allá para Tantoyuca y caminando de aquí a la carretera porque no hay no hay pasajeras y ahorita que bueno que se nuble para que no se queme uno con el sol y bueno pues este le agradezco mucho haberme permitido grabar este video y ya lo voy a publicar hoy en la tarde ya va a estar si usted tiene familiares fuera si tiene hijos si tiene hermanos si tiene primos fuera de Tantoyuca les dice que lo vean el video ahorita le voy a dejar el nombre se llama Canal Tenec y ahí lo pueden ver ahí la van a ver a usted bueno pues muchas gracias hasta luego adiós adiós